Hoy se suma la rabia, la fuerza de miradas cruzadas Hoy se suman las ganas, se suma la garra de ayer Y se suma el que labra la tierra, ese barrio al amanecer Se suman gotas al caer Y se suman mil gritos al alba, con el canto de una mujer Suma el viento al revolver Suma y suma y suma Y se suma el que en la radio habla, mucha gente se suma al ver Las semillas florecer Y se suma fuego sobre llama, suman los críos al crecer Suma cinta sobre papel Suma y suma y suma Suma y suma y suma Suma, suma, suma y suma Suma y suma y suma Hoy se suma la rabia, la fuerza de miradas cruzadas Hoy se suman las ganas, se suma la garra de ayer Suma y suma y suma 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 y suma Suma, 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 suma Suma, suma, suma